Seguidores de Notifarándola, bienvenidos. Juan Pablo Barragán rompió en llanto por opinión de Jorge Rauch y Carpentier. ¿Cuáles habrán sido las palabras de estos jurados? Tras ganar el reto de salvación, Juan Pablo Barragán se mostró conmovido por los elogios de los jurados de Masterchef. El capítulo 92 de Masterchef Celebrity Colombia presentó un nuevo reto de salvación teniendo en cuenta que todos los concursantes se ganaron en un Natal y Negro luego de haber perdido el pasado reto callejero contra los chefs. Sin embargo, algunos como Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz ya salvaron su continuidad en el programa. Justamente fueron ellos quienes se unieron en equipo para enfrentar la más reciente prueba en la cual el café fue protagonista, pues hubo que preparar tres bebidas diferentes, una para cada uno de los miembros de los jurados, Jorge Rauch, Cris Carpentier y Nicolás de Sububia. Luego de 60 minutos, Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz pasaron a la tril a presentar sus tres bebidas y los elogios por parte de los cocineros no se hicieron esperar. El primero en hablar fue Cris Carpentier, quien manifestó su aprobación por los diversos sabores que mezclaron en su preparación. Cris Carpentier agregó que por suerte o lo que haya sido, Juan Pablo Barragán y Diego Sáenz lograron un sabor delicioso en sus bebidas. Chicos, de verdad muy bueno lo que hicieron, ese laboratorio que crearon tuvo un gran resultado, les dijo el cocinero chileno. ¿Por qué lloró Juan Pablo Barragán en Masterchef? Posteriormente el jurado deliberó y tomó la decisión de premiar las bebidas de Barragán y Sáenz, aun cuando advirtieron que los demás concursantes también tuvieran ingeniosas y diversosas ideas de bebidas a base de café. Las opiniones de Cris Carpentier, Jorge Rauch y Nicolás de Sububia conmovieron a Barragán, quien es un hombre muy sensible y no agotó las ganas de romper en llanto frente a las cámaras del concurso de cocina más famosas del país. Juan Pablo Barragán lloró de alegría por dar un paso más hacia el final de Masterchef Celebrity. ¡Qué bonito llorar de alegría! Tengo una emoción muy grande y me siento orgulloso de lo que logramos. Hicimos una dupla con quien no habíamos trabajado nunca, dijo Juan Pablo Barragán, quien es reconocido por producciones como La Ley del Corazón y La Vendedora de Rosas. Hace entonces, el bogotano de 42 años aseguró su puesto en Masterchef Celebrity, al igual que Diego Sáenz. Y ahora deberán esperar a ver cuál de sus compañeros será el próximo en salir. Cabe mencionar que actualmente quedan 10 concursantes, pero siguen en riesgo de eliminación Daniela Tapia, Zuma Rey, Nela González, Carolina Acevedo, Natalia Zanid, Adrián Parada, Marta Isabel Bolaños y El Negrito. ¿Qué opinas tú? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Dale like y comparte.